Listo, doctores. Entonces, vamos a hacer un análisis de hasta dónde vamos en el momento en individualización de pena para revisar cómo fue que realizamos el parcial del fin de semana. La idea del parcial del fin de semana era que pasaran pena. Sin embargo, como se desarrolló un parcial para el A y para el B y el B va un poquito más avanzado, no me percaté de la situación y el ejercicio amplio de individualización de pena contemplaba cuartos que ustedes aún no han visto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy y en eso les voy a pedir, por favor, que tratemos de avanzar lo más que podamos. Es que el día de hoy voy a ir muy rápido hasta dónde vamos y voy a ver un tema delicado, que es el paso número cinco. Confío en Dios en que el paso número seis no nos quite tanto tiempo. El viernes, creo, o el jueves. El jueves tal vez fue. Les dije, les expliqué el paso cinco muy rápido, pero justamente vamos a desarrollar el ejercicio que tenía en el parcial para que lo vean completo. Listo? Este ejercicio del parcial es un poquito complicado. No se los hice con todas las pelas y señales que traen porque no han visto todos los pasos, pero entonces lo vamos a desarrollar juntos. El de individualización de pena, independientemente de si lo desarrollaron o no, porque yo hice la salvedad el sábado, que no lo tenían que hacer precisamente por esa situación de que no lo habían visto. Les voy a pedir el favor que por el momento no me vayan a hacer preguntas hasta cuando yo habilite el espacio específico para ello en aras de avanzar lo más que podamos en el tema. Listo? Entonces. Mis doctores queridos, comencemos. Perdón, doctor Nicolás, le bajo su manito. Listo. Nosotros venimos hablando de un tipo penal, un tipo penal, no, sino de un concurso de país que concurso del proceso de individualización de pena como tal. Y hemos trabajado hasta el paso número cuatro. El paso número uno, dos, tres y cuatro, que se refiere primero a determinar si hay que aplicar la ley ocho noventa o no. Qué pasa cuando se aplica la ocho noventa y qué pasa cuando no se aplica la ocho noventa. Que los dos casos tienen que ver con la vigencia de la ley frente al caso en concreto, frente a la fecha de los hechos como tal. Y hasta ahí quedamos. Determinación de máximos y mínimos. Esa determinación de máximos y mínimos se denomina el marco punitivo. Pero el marco punitivo puede cambiar justo en el paso que vamos a ver. Determinación de máximos y mínimos aplicables para el caso en concreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Determinación. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a revisar el parcial. No sé que si lo tengo acá. Para que recordemos el caso que se les haya pedido que individualizaran. El caso que habíamos pedido que se individualizara precisamente para que ustedes tengan la facilidad de observar en el caso en concreto que fue lo que ocurrió. Espeño de parcial. 3A. Listo. Entonces, creo que no les estoy compartiendo pantalla, se las comparto acá. Acá. Listo. Entonces, bueno, más allá de las canciones que les puse como para que se emborracharan, que de por sí el próximo fin de semana también van a ser de otro estilo. Tenemos el derecho penal se presta para todos los géneros. Si quieren ver delitos sexuales, escuchen reggaetón, que eso hay un montón de delitos sexuales. Pero, pues lo bueno del derecho penal es que tiene de todo, ¿no? De una vez les advierto, el parcial del fin de semana es un poquito largo porque tienen que ver una cápita o un pedacito de una película. ¿Listo? Entonces, tienen que ver más o menos 30 o 20 minutos de una película. Además de analizar otros casos como los que vimos de las canciones. ¿Listo? Y tasar penas. O sea, vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Entonces, tan, 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 tan. Este es el ejercicio como tal que había que desarrollar. El de indivalización de pena. Acá. Dice, Homero Simpson en compañía de Bart Simpson, de nueve años, ingresa el día de hoy a un Dunkin Donuts. El día de hoy. En la ciudad de Bogotá, irrumpiendo varias vitrinas, se apodera de 10 cajas de donuts abanadas en 250 mil pesos. Sin embargo, la Policía Nacional alcanza a llegar y captura a Homero antes de salir del establecimiento. Por dicha conducta, esta es una de las cosas que no vamos a hacer la próxima semana. Es decir, ya no voy a soplarles más la imputación, sino que ustedes tienen que hacer la imputación. Y luego la indivalización. Por dicha conducta, se le formó la imputación a Homero en calidad de autor del delito de urto calificado. 240, inciso 1, numeral 1, y agravado artículo 241, numeral 11, tentado artículo 27, inciso 1 del Código Penal. Realice el proceso de indivalización de la pena hasta llegar al punto de la determinación del marco punitivo. ¿Listo? Hasta el marco punitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si los hechos ocurrieron el día de hoy y en principio nos estamos a estamos refiriéndonos al tipo penal de urto calificado y agravado tentado. Tenemos que determinar las normas a aplicar en el caso concreto, que será el 239, inciso 2, del Código Penal. El 240, inciso 1, numeral 1, creo. 240, inciso 1, numeral 1. ¿Estaba el 241? Es que es para no volver al anterior, no parar de compartirles. 241, sí. ¿Qué numeral? 240 y 241. Numeral 11, sí. Gracias. 241, numeral 11. Y 27 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, el proceso de individualización de pena debe realizarse teniendo en cuenta cada uno de los artículos que vamos a utilizar en el caso en concreto. Entonces, primero, entre el 239, inciso 2, y el 240, inciso 1, numeral 1, tenemos dos marcos punitivos plenamente establecidos. Es decir, vamos a encontrar un mínimo y un máximo tanto en el 239 como en el 240. ¿Qué es lo que ocurre en el caso específico? Voy a trabajar todo el día con este tema. En el, yo les había explicado que cuando tenemos pena en un delito que tenga calificante o agravante y el calificante o agravante tenga pena propia determinada en un marco punitivo, es decir, en un mínimo y un máximo, no se aplica la pena del delito básico, sino se aplica la pena del calificante o del agravante o del atenuante. ¿Listo? Entonces, en ese caso específico, como nosotros tenemos acá el delito básico, que es el hurto, ese hurto se encuentra señalado en el 239, inciso 2, ¿por qué? Por la cuantía del ilícito, ¿listo? Porque pues valió 250 mil pesos lo que Homero se quería llevar, que eran unas donantes. Entonces, ¿qué pasa? En este caso específico, el delito básico está acá, en el 239, que tiene una pena específica señalada, que va con 890. Pero como nosotros ya sabemos que esa pena no se va a aplicar porque hay un calificante y además hay un agravante, y justamente el calificante trae un mínimo y un máximo, es decir, un marco punitivo, pues entonces ignoramos la pena del 239. Ojo, solo la pena, porque para demostrar tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sí tendremos que ir al tipo básico. Entonces, vamos a partir de la pena del 240, inciso 1, numeral 1, como está actualmente en la norma, dado que los hechos ocurrieron el día de hoy. Da lo mismo que hayan sido el día de hoy, el sábado, el domingo o el viernes, cuando ustedes desarrollaron el parcial. ¿Por qué razón? Porque la pena no ha cambiado, ¿listo? La pena no ha cambiado desde el viernes para acá, no ha cambiado. Entonces, vamos a ubicarnos en el 240, inciso 1, numeral 1. ¿Por qué razón? Porque el 240, inciso 1, numeral 1, se refiere a una circunstancia calificante que se destaca de la situación de carácter fáctico. Y esto es que Homero realizó violencia sobre las cosas. ¿Por qué? Porque recuerdan que rompió el vidrio para poder sacar las donuts. Eso es violencia sobre las cosas, que también se presenta, por ejemplo, en los casos de los rompedirios en los carros, de cuando las personas arrancan los espejos retrovisores de los carros para podérselos llevar, las tapas de la gasolina. Todas esas situaciones implican violencia sobre las cosas, ¿listo? Entonces, en este caso específico, la pena, al tratarse de hechos relacionados el día de hoy, va de 6 a 14 años. ¡Epa! De 6 a 14 años. Entonces, ¿qué hacemos? Como ese es el marco punitivo inicial en el que nos vamos a mover, que es el calificante, lo vamos a pasar a meses. Entonces, 6 por 12. 1, 10, 1, 6, 76 por 12. 72. Gracias. 72 meses de prisión. Ahora, vamos a hacerlo respecto del segundo, del máximo, que son 14 años. Y 14 por 12 es igual a... 168. 168. Gracias. Mínimo máximo, 168 meses de prisión. ¿Listo? Ahora bien, acá es donde viene la cosa a complicarse. Nosotros ya aplicamos el 2... Bueno, ya ignoramos el 239 y ya aplicamos el 240, inciso 1, numeral. Cuando nosotros encontramos circunstancias específicas que pueden afectar la punibilidad, el marco punitivo, que son circunstancias que están concomitantes al delito, como por ejemplo, concomitantes que está presente durante todo el delito, mientras los hechos estaban ocurriendo. Como por ejemplo, que se hubiese realizado en un establecimiento abierto al público. Eso es algo propio de la conducta como tal. O sea, que Homero hubiera elegido un Dunkin' Donuts para hacerlo, es propio de la conducta, no lo podemos separar, y está concomitante al momento de los hechos. De la misma manera que es concomitante al momento de los hechos, que él haya roto los vidrios de los mostrarios para sacar las donuts. De manera que es concomitante al hurto que la policía lograra evitar que el hurto se consumara y recuperara las cosas y que hubo en tentativa. Todas esas circunstancias nos van a modificar los límites punitivos. Es decir, el marco punitivo entendido como máximos y mínimos. Profe, ¿cómo hago para saber qué cosas modifican el marco punitivo y qué no? O sea, ¿cómo adivino yo? No tienes que adivinar, porque yo te las voy a enlistar. Las circunstancias específicas que modifican la punibilidad, es decir, el marco punitivo, los mínimos y los máximos se encuentran señaladas en el numeral 5, bueno, en el artículo, perdón, en el paso 5 de nuestro proceso de individualización de pena. Que dice, todas estas de acá van a afectar el marco. Entonces, agravantes específicos, atenuantes específicos, la tentativa, la ira de intenso dolor, la marginalidad o pobreza extremas, la calidad de cómplice, de interviniente. Entonces, todas esas circunstancias afectan el marco punitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como afectan el marco punitivo, uno no puede seguir al próximo paso cuando esté en un caso en donde haya alguna de estas circunstancias. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es necesario que a pesar de verse en el caso, si la fiscalía no las imputó, no se pueden tener en cuenta. El juez solamente, como ustedes cuando individualizan pena son jueces, el juez solamente puede hacer lo que se imputó. Por eso fue que en el caso de Homero, yo hice de fiscal e imputé para que ustedes pudieran hacer el trabajo que lamentablemente no podían hacer en ese momento porque no habíamos visto a profundidad el paso número 5. Entonces, ¿qué ocurre? Volvamos a donde está. Acá. Listo. Entonces, como tenemos una circunstancia agravante, que es el 241, número 11. Tenemos una circunstancia específica agravante. Está dentro de las que acabamos de mencionar que afectan el marco punitivo. Si es un agravante, ¿va a afectar el marco punitivo subiendo o bajando la pena? Subiendo la pena. Subiendo la pena. Subiendo la pena. El calificante que nosotros hicimos ahorita, el del 240, ¿tiene una pena más alta o más baja que el hulto simple? Más alta. El orden correcto para hacer, cuando tenemos circunstancias que suben y bajan penas, como en este caso, el 240 sube la pena. El 241 sube la pena, mientras que el 27 la baja. ¿Por qué? Porque la tentativa disminuye la pena. El orden correcto para hacer los aumentos o los cambios al marco punitivo es, primero se sube todo lo que haya que subir. Todo lo que haya que subir en el orden en que va el código. Entonces, primero se sube el calificante y luego se sube el agravante, porque el calificante está en el 240 y el agravante está en el 241. ¿Listo? Y después vamos a bajar todo lo que haya que bajar. Entonces, vamos despacito. Ahora, el 241, numeral 11 del código penal, tiene un problemita. Y es que nos dice, circunstancias de agravación. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere. Y eso es un enredo tenaz. ¿Por qué? Ya les explico. Se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes. Si el hurto se cometiera en alguna de las circunstancias allí establecidas en el 241, que es una de las que tiene Homero, por haberlo realizado en un establecimiento público o aberto al público, como se trata de un donkin. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? En este momento, nosotros estamos viendo dos situaciones que aumentan, dos proporciones que aumentan. Una, que es la mitad, y otra, que son las tres cuartas. Pero cuando ustedes leen el 241, pasa algo muy particular. Y es que no le dice a usted, auméntele la mitad al mínimo, o auméntesela al máximo, o auméntele las tres cuartas aquí, o auménteselas allá. Entonces, uno no sabe para dónde va. Y entonces, algunos de ustedes dijeron, ah, no, pues listo, pues la primera va para el mínimo, la mitad va para el mínimo, y las tres cuartas van para el máximo. Eso no necesariamente es así. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando encontremos artículos, artículos que tienen estas situaciones que nos dicen, se aumenta la pena de tanto a tanto, o se disminuye la pena de tanto a tanto. Y no nos dice a dónde va cada pedazo, cada porción. Tenemos que aplicar otras reglas, que es el contenido del artículo 60 del Código Penal. El artículo 60 del Código Penal. Trae unas reglas que le dicen a usted cómo es que usted debe entender los artículos. Y entonces, como yo hoy no los voy a dejar hablar sino hasta cuando los autoricen, entonces también voy a leer yo. Entonces, artículo 60. Y ustedes solamente me van a contestar cuando yo les pregunte. Recuerden, aquí nos van a dar unas reglas. Y nosotros tenemos que escoger cuál regla vamos a aplicar en el caso específico de Homero. Dice, para efectuar el proceso de individualización de la pena, estoy leyendo el artículo 60 del Código Penal. El proceso de individualización de la pena, el sentenciador, es decir, el juez, deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. O sea, el juez sigue buscando el límite mínimo y máximo, es decir, el marco punitivo. Está buscándolo. Por eso es que estamos haciendo eso. Entonces, ¿el qué hizo? Miró el marco punitivo del hurto, 239. Ahí se dio cuenta que tenía que modificarlo y entonces dijo, no, mejor el del 240. Y volvió y se dio cuenta que tocaba volver a modificarlo y está mirando el 241. Pero no sabe dónde, cómo es que afecta ese 241, esa mitad y esas tres cuartas al marco. Y entonces él tiene que leer este artículo que dice, para ello, y cuando hubiera circunstancias modificadoras de dichos límites, es decir, todas las que les enuncié en la diapositiva de paso 5, aplicará las siguientes reglas. Escuchen. Regla número uno. Si la pena se aumenta o disminuye. En el caso que vamos a aplicar del 241, ¿la pena se aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. O sea, hasta ahí no sirve la regla, porque la regla dice, ¿sirve para aumentar o para disminuir? Listo, hasta ahí no sirve. En una proporción. ¿Cuántas proporciones tenemos aquí, doctores? Dos. Entonces ya no nos sirve la regla. No. ¿Ves? Porque la regla está hecha para cuando hay una sola proporción. Y en este caso no hay una sola proporción. Hay dos. Profe, o sea, en el código hay artículos que dicen una sola proporción. Sí, corazón. Hay artículos que dicen una sola proporción. Como por ejemplo, el dos, creo que es el dos ochenta y nueve del código penal, que está dentro de los delitos de falsedad. No, el dos ochenta y nueve, no. El dos noventa dice, la pena se aumentará hasta en la mitad. ¿Sí ves que dice una sola proporción? Entonces, esa es otra regla. Pero acá la regla número uno nos dice, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción. O sea, la misma proporción, al mínimo y al máximo. ¿Listo? Pero esa no es nuestro caso. Entonces la regla uno no nos sirve para el caso de un medio. Regla dos, si la pena se aumenta, sigue sirviendo, hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción. No nos sirve. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el dos cuarenta y uno, primero, no tiene una proporción sino dos. Y segundo, en ninguna parte menciona la palabra hasta. Si no dice hasta, no sirve. Entonces, la regla número dos tampoco nos sirve para el caso de Homero. Regla número tres. Si la pena se disminuye, aquí sí no nos acabó de servir porque aquí estamos aumentando. Y ahí dice, si se disminuye hasta, o sea, tiene que decir disminuir, tiene que decir hasta, y tiene que, en una proporción. O sea, por donde sea, esa no nos sirve. Regla número cuatro. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción. ¿Nos sirve la regla? Sí, claro, esa es. Sí, esa sí nos sirve y se aplica a este caso. Y entonces, nos dice la regla número cuatro. La vamos a poner acá para que no se nos olvide que estamos haciendo. Entonces, regla número cuatro del artículo sesenta del Código Penal. Recuerden que estas reglas solo se aplican si el agravante o el atenuante, o sea, si lo que afecta al marco punitivo, no aparece específicamente diciendo va al mínimo o al máximo, ¿listo? Si no, solamente nos dice una cosa y que, como en este caso, que no sabemos para dónde va cada una. Entonces, la regla número cuatro dice, la menor se aplicará al mínimo y la mayor se aplicará al máximo. ¿Aquí es donde tenemos un profe de matemáticas? No, entonces es en el otro salón. Bueno, yo en el otro salón tengo un profe de matemáticas. Entonces, el profe de matemáticas ya ya vuela, pero aún así, pues como esto no es solo matemáticas, sino derecho, entonces a veces como que tenemos fallas ahí. Pero, ¿a qué viene el asunto? A que nosotros podemos, en un momento dado, ser muy buenos en matemáticas y con solo mirar una fracción, sabemos cuál es más grande. Pues está, es más grande. Pero no todos somos así. Entonces, ¿qué hacemos? Unos dividen la fracción y le sacan el decimal y de acuerdo a eso dicen cuál decimal es más grande. Otros hacemos la metodología, según Liliana, que es la metodología de primaria y es graficar el funcional, el fraccionario. ¿Se acuerdan cómo se grafican los fraccionarios? Las torticas. Entonces, vamos a coger nuestra linda tortica de la mitad y la vamos a graficar. Entonces, esta tortica de acá es nuestra unidad. Y la unidad, entonces lo que vamos a hacer es dividirla en la parte que está debajo de la rayita, en el divisor. La dividimos en esta cantidad de partes, en dos. Y vamos a tomar una parte que va a ser la que está arriba. Es la que se aplica al mínimo. Una parte. Listo. Y ahí estamos graficando un medio. Ahora vamos a graficar las tres cuartas. Una unidad. Listo. Entonces, acá en las tres cuartas de la unidad, dividimos la unidad en cuatro. Cuatro partes iguales. Discúlpenme, ustedes no alcanzo a ver muy bien si están exactamente iguales, pero pues creo que al logímetro están al igual. Entonces, lo dividimos en cuatro y vamos a tomar tres partes. Tres. La que se aplica al máximo. Es siempre que es una torta. ¿Listo? Y entonces nos dice, la menor, es decir, en donde usted comió menos de la torta, aplíquesela al mínimo. ¿En dónde comió menos de la torta? ¿En un medio o en tres cuartos? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos, pero en un medio. En un medio. Se comieron. Claro, en un medio. Ah, ok. Entonces, en un medio. Miren, miren, miren. Se comieron todo lo que está rayadito. Se comieron tres partes de la torta. ¿En un medio o en tres cuartos? En un medio. Tres cuartos. En un medio. En un medio. Entonces, el medio, o sea, la parte del medio va a ir al... Al mínimo. Al mínimo. Al mínimo. A la cual le sacamos la mitad, perdón, la mitad, porque es... Tres cuartos. Tres cuartos. Y eso nos da treinta y seis. Está aquí. Ciento ocho meses en total. Ciento ocho meses. Y le sumamos, porque estamos aumentando lo que ya llevamos. Treinta y seis más setenta y dos nos va a dar... Ciento ocho. Ciento ocho meses. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer ahora con el máximo, pero con la porción que le corresponde a él. Ay, espérenme que hay un compañerito ingresando ya. Ahora sí. Máximo. Entonces, nuestro máximo está en ciento sesenta y ocho meses. Lo divido en cuatro. ¿Cuánto nos da? En cuatro. Cuarenta y dos. Y eso lo multiplicó por tres. ¿Por qué? Por tres. Son las tres cuartas. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Y sumamos lo que ya llevábamos, que son... Ciento veintiséis. Y nos da... Ciento noventa y cuatro. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Doscientos noventa y cuatro meses. Doscientos noventa y cuatro meses. Este marco que tenemos acá, porque cada vez que nosotros obtenemos un mínimo y un máximo, es otro nuevo marco. Con la venida de ustedes. ¿Se empieza la calculadora, porfa? ¿Se empieza la calculadora o la tienes ocupada? David, por favor. David. Ya, cerré los audios. ¿Con el celular? Cerré los audios. Listo. Entonces, en este caso específico, voy a borrar esta partecita de la graficación para lograr un espacio que necesito. ¿Listo? Entonces, tenemos acá un nuevo marco. ¿Por qué? Pues porque tenemos un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Lo que aplicamos aquí fue después de encontrar el doscientos cuarenta y uno. Es decir, de aplicar el doscientos cuarenta y uno. Este es el nuevo marco punitivo. ¿Y ya acabamos el ejercicio? No. Porque mira, nosotros ya aplicamos el dos cuarenta, ya aplicamos el dos cuarenta y uno, ya aplicamos el dos treinta y nueve, pero nos falta el veintisiete. Entonces, ahora, a este nuevo marco hay que aplicarle el veintisiete. ¿Por qué? Porque primero estamos subiendo todo. Ya subimos todo. El dos cuarenta subió la pena y el dos cuarenta y uno también subió. Ahora vamos a aplicar el veintisiete. Ahora sí, doctores. ¿Preguntas hasta ahí? Esperen, les publico, les comparto la esta, pues si no, no ven. Si alguno tiene preguntas específicas. Sí, profe, o sea que digamos ahí tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la regla, más no como hacíamos anteriormente que ya suponíamos que por la ley catorce, o sea que subía la tercera es la segunda de una, ¿sí? Entonces acá sí tenemos que tener presente es lo que nos diga la norma, ¿no? Mira, mi doctor Edwin, recuerda que la ocho noventa dice se aumentará una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. Ahí no tenemos que aplicar regla porque ahí sí nos dice a dónde va cada parte. Nos dice la tercera va para el mínimo y la mitad va para el máximo. El problema es en normas como esta del dos cuarenta y uno donde dice aumentará de la mitad a las tres cuartas, pero no dice para dónde va cada porción. Ahí es donde aplicamos las reglas del sesenta y vemos cuál regla nos sirve y ahí sí la aplicamos. Listo, profe, sí, muchísimas gracias. A ti, doctor. Doctor Mateo Arenas. Buenas noches, doctora, ¿cómo va? No entendí, no entendí al máximo en la operación, es ciento sesenta y ocho dividido cuatro, queda cuarenta y dos, pero ¿por qué le multiplicaste tres? Eso fue lo que no entendí. Ok, porque mira, querido doctor Mateo, nos dicen que aumentemos las tres cuartas, ¿listo? Tú cuando divides, divides y obtienes una cuarta, o sea, este valor de acá es una cuarta parte, pero no necesitamos una cuarta, necesitamos el valor de tres cuartas, entonces coges lo que vale una y la multiplicas por lo que dice aquí arriba, que son las tres, cuarenta y dos por tres y ahí sí nos dan las tres cuartas que es esto. Ah, ok, ya entendí, dale, listo, gracias. Vale, doctor. Doctor Jean Carlos Hoyos. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una preguntita, o sea, yo sí me tiré todo el domingo haciendo el ejercicio primero, porque yo tenía la duda, era que ahí no aplicamos el 268 precisamente por el tema de violencia, ¿cierto, profe? No, el 268 se podía aplicar, pero en este caso yo no lo tuve en cuenta para no complicarles más el ejercicio. Aquí debería ir el 268 y el 27 también. Sí, es que yo lo había hecho así y no estaba seguro de enviarlo, porque es que en el 268 yo leí que decía, atendida, salario mínimo, siempre que la gente no tenga antecedentes penales y que no haya causado grave daño a la víctima, atendida su situación económica. Entonces, yo me guié por no aplicarlo, porque como rompió las vitrinas, generó un daño económico. No, siempre va a generar un daño económico el patrimonio, pero en este caso específico podría no aplicarse el atenuante del 268 si, por ejemplo, nos dijeran que Homero tiene antecedentes. En ese caso no se aplicaría, pero no nos dice. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Para no enredarles más el ejercicio, pues para, porque en este caso específico ni siquiera les había explicado esta situación a fondo. Entonces, tendría que ir el 268. O sea, primero debería ser punto calificado y agravado, atenuado, tentado o tentado atenuado. Entonces, iría el 239, el 240, inciso segundo, el 241, número al 11, el 268 y el 27. Todos. Y tendríamos dos circunstancias que suben, que son el calificante y el agravante, y dos que bajan, el 268 y el 27. Entonces, tendríamos que afectar cuatro veces el marco punitivo. Ok, sí, pero es que yo lo había hecho así, sino que no estaba seguro. Entonces, me tiré todo el día intentando. Porque yo me guié por el que habíamos hecho del Niero en el Transmilenio. Claro, lo que pasa es que por eso fue que les dije no lo hagan y lo explicamos más bien. O sea, ese punto queda eliminado, independientemente de cómo lo hicieron o por qué lo hicieron. Queda eliminado. ¿Por qué? Pues porque no estaban ustedes en la garantía ni el conocimiento para hacerlo. Era un punto sobre un tema que no habíamos visto y por eso el sábado les coloqué en el grupo que no lo presentaran, que no hicieran ese ejercicio, pero sí el resto del parcero. ¿Listo? Entonces no hay problema. Profe, si tú no estás bien, pues si lo tienes bien, eres muy pilo. Yo creo que a mí también me quedó bien. Vamos a ver. ¿Listo? Ok. Doctor David, ¿agustó? Sí, profe, qué pena. Bueno, yo hasta hoy me enteré que no tocaba hacer ese punto. Pero tampoco leí. Sí, me confundí un poco. O no me confundí, no leí o no lo tomé en cuenta cuando le imputaron ya los cargos. Porque yo lo coloqué el artículo 265 que es daño en bien ajeno. Y como él no, a la final, él no robó nada, pues entonces yo lo que hice fue el ejercicio que él tenía que arreglar los daños y perjuicios que había cometido. Pero entonces, no sé, ahí como que la embarré también. O sea, no te entiendo la última parte. O sea, lo que pasa es que él a la final no roba porque le dañaron el robo, ¿cierto? Se le frustró. No. Entonces, lo que yo hice fue aplicar el artículo 65 que es el daño en bien ajeno. Que fueron los vidrios y todo lo que él dañó por coger la caja de 250 mil pesos. No, mi doctor, mira. El hurto admite la modalidad de tentativa. Entonces, así no haya podido robar, se le sanciona, pero con el delito intentado, no como consumado. Es igual de el que quiere matar, pero finalmente no mata. El homicidio queda en modalidad de tentativa y se sanciona con tentativa. Homicidio, pero con modalidad de tentativa. Aquí, hurto, pero con modalidad de tentativa. Listo. Entonces, quedé calvo haciendo ese ejercicio. No te preocupes. Y al niño lo mandé para bienestar familiar. Ah, sí. Lo que pasa es que el menor, el caso tiene más connotaciones. Yo lo modifiqué en atención a que no han visto muchos puntos. Cuando vemos todas las partes, esto viene con circunstancias de menor punibilidad, con circunstancias de mayor punibilidad y con concurso. ¿Por qué razón? Porque VAR es menor de edad y hay una utilización de menores para la comisión de delitos, que es un tipo penal autónomo. Entonces, ese tipo penal también debería haberse imputado a Homero. Pero aquí apenas estamos... 188B. El 188B. Ah, el doctor Jim Rony lo estaba por acá preguntando. De el 188B, profe. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso específico, habría que imputarle a Homero realmente dos delitos. Pero si apenas estamos aprendiendo con uno, imagínense donde yo le meta dos delitos de una vez, que no les he explicado cómo se hacen, circunstancias de menor y de mayor punibilidad, que tampoco ustedes saben cómo se aplican. Entonces, hay muchas cosas en el caso que no están imputadas. ¿Por qué? Pues porque esas van posteriores a los pasos que estamos viendo. Bueno, profe, le agradezco entonces de todos unos pasitos en la nota. Yo, con mucho cariño, doctor, claro que sí. Yo siempre prefiero los recursos de ustedes. Gracias. Listo. Entonces, voy a revisar un poquito el chat, porque hay varias personas haciendo preguntas. Uy, muchas preguntas necesarias para poder avanzar. La doctora Lady de Villa Romero se está pasándose a su casa. Tengo dificultad de audio. Es decir, que si hay otros delitos, no los puede sancionar. El juez no puede sancionar nada que no se le haya imputado al acusado. Ni circunstancias de agravación, ni otros tipos penales, ni circunstancias de mayor punibilidad. Nada que sea aumento de penas, lo puede tener en cuenta. Lo que sí puede tener en cuenta, así no se haya imputado, es todo lo que baje la pena. Todo lo favorable, sí lo puede tener en cuenta el juez, cuando salen de la situación práctica, se establece la situación práctica, así la fiscalía no lo haya imputado. Listo. Dice, desde la mitad de la pena que ya se determinó, así que no era teniente, profe, pregunto por qué aplico. Ah, este es el del artículo. ¿Tentativa imposible? No, mi doctora, no es tentativa imposible. O sea, es tentativa. ¿Y ya? ¿Por qué? Pues porque la fiscalía logró capturarlo antes de. La tentativa imposible es una figura doctrinaria mucho más amplia, a través de la cual, como su nombre lo indica, es imposible por cualquier medio que se hubiese logrado cometer el delito. Y en este caso sí se hubiera podido cometerlo. Lo que pasa es que Homero tuvo muy mala suerte y llegó la policía, pero sí. Sí es un delito que se pueda sancionar con tentativa. Sí, doctor Giancarlos, cuando lo tengamos completo, lo hacemos completico. Cuando tengamos todo el proceso de individualización, hacemos todo el proceso completo. ¿Listo? Doctora Lorena Charri, ¿qué pregunta tienes? Profe, buenas noches, una inquietud para la disminución de pena, ¿se maneja la misma metodología o es distinto? Depende. Depende de cómo esté redactado el artículo, justamente para allá vamos. ¿Lo puedes hacer un ejercicio? Sí, doctora querida. Y depende de la forma que tú me estás hablando de disminución de pena. Bueno, ahorita vamos a disminuir una pena, pero es precisamente porque vamos a aplicar la figura de la tentativa. ¿Listo? Pero cuando ya estemos viendo el paso nueve, cuando estamos viendo disminución de pena por aceptación de cargos, es distinto. ¿Listo? Ok, gracias. Estamos solamente aplicando circunstancias que modifican los marcos punitivos, ya sea subiendo el marco o bajando el marco punitivo, es decir, el mínimo y el máximo. No hemos ido a una pena específica como tal todavía. Doctora Carolina, ¿me ibas a preguntar algo? No, pero es que me estaba adelantando mejor el tema y mejor no. Ahorita no. Ok, listo. En algo de acuerdo, entonces mejor no, porque no. No, más nada. Paso nueve. Listo. Ahora, ya entonces hicimos los aumentos del caso. Ya sabemos que aquí habría otra circunstancia de atenuación, que sería la del 268, pero no la vamos a aplicar, porque no la dieron en el caso y no nos vamos a complicar. Lo que quiero es que aprendan a hacerlo suavecito, es decir, con una sola circunstancia que baje. Aquí hicimos dos que subían, pero realmente es una, que es la del 241, una que sube y otra que baja, porque la del 240 pues ya estaba ahí. Vamos a aplicar la del contenido del artículo 27 del Código Penal para aplicar la modalidad de tentativa. En este caso específico, la modalidad de tentativa de Homero es la del inciso 1. ¿Por qué? Porque es una tentativa inacabada, no es una tentativa desistida. Es decir, no es que Homero haya hecho todo lo posible para evitar la consumación del ilícito. No fue Homero. Fue un tercero que llegó sin que Homero hiciera nada y le detuvo el camino criminal. Que eso lo vimos nosotros en nuestras primeras clases cuando diferenciábamos la tentativa inacabada de la desistida. Entonces, en este caso vamos a aplicar el artículo 27, inciso 1 del Código Penal. Y entonces, cuando vamos a la norma, recuerden que todo está en cómo está redactada la norma. El artículo 27, inciso 1 del Código Penal nos dice el que iniciara la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjera por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá, oigan, en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Copiámona. Entonces, aquí dice no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Miren la forma como está redactada esta norma y compárenla con esta de acá que teníamos. Miren que esta segunda, la del 27, sí nos dice a dónde va cada proporción. Clasifiquémosla primero. ¿Cuántas proporciones tiene el artículo 27? ¿Cuántas proporciones de pena? ¿Una? Dos. No, dos. Dos. La de dos para el mínimo y el máximo. Pero mira que aquí sí nos dice a dónde va cada una. Dice la mitad al mínimo y las tres cuartas al máximo. Entonces, no tenemos que aplicar las reglas del 60 porque las reglas del 60 solo se aplican cuando el artículo no nos dice a dónde va cada proporción. ¿Listo? Si no nos dice, aplicamos las del 60. Pero aquí sí nos dice. Pero ojo como está redactada la norma porque tiene un truco. Y el truco es el siguiente. No dice aplíquele la disminución de la mitad del mínimo, la mitad al mínimo y la mayor a las tres, perdón, y las tres cuartas al máximo. Lo que le dice es no me le vaya a poner menos de la mitad del mínimo ni más de las tres cuartas del máximo. Eso tiene una implicación. Ya les voy a mostrar. Entonces, pasemos la pena que llevábamos acá. El marco punitivo que estábamos trabajando. El que nos quedó después de haber afectado por última vez o por penúltima vez el marco punitivo. Tenemos un mínimo de 108 meses. Solo estoy pasando la pena que tenemos acá, mirá, 108 meses. Y un máximo de 294. Ahí. ¿Qué? Entró ahí. Ya. Y un máximo de 294. Ay, mucha gente entrando. Dios. No me deja escribir. 294 meses. José, si quieres me pones a mí de anfitriona y yo doy acceso a las demás personas. Gracias, Karos. Espérate un segundo, entonces te nombra. Bueno, ¿qué? Ay, no sé cómo se hace, Karito. Ahorita lo hacemos, ¿vale? Gracias por tu ayuda, pero no quiero concentrarnos más. Ahorita lo hacemos, ¿vale? Gracias. El mínimo son 108 y el máximo son 294. Entonces, dice que al mínimo le apliques una, ¿le apliques qué? ¿La? ¿La qué? La mitad, la mitad. Una mitad. Entonces, vamos a... No menor a un. Ojo, vamos a dividir en dos. En dos. 54. 54. En este caso, para efectos prácticos, sería lo mismo si, por ejemplo, tú llegas y dices, bueno, si la norma dijera, disminúyalo en la mitad. Entonces, al mínimo, aquí las voy a hacer en paralelo para que vean la diferencia de la forma como está redactada la norma. Al lado izquierdo, vamos a hacerla como está redactada la norma y a mano derecha como no se debe entender la norma. El mínimo es 108 meses. Lo dividimos en dos. Hay muchos audios prendidos. Ya. Ojo, porque esta parte es clave, por eso les cierro los audios a todos. Es más, saben que les voy a anular la posibilidad de activarlos porque me enloquecen. Ahorita se los activo. El mínimo de 108 meses lo vamos a dividir en dos, nos da 54 meses. ¿Listo? Si la norma nos dijera, redúzcale el mínimo en la mitad, tomaríamos la pena que tenemos, que son 108 y tendríamos que restarle la mitad. En este caso nos daría 54 meses. ¿Listo? Pero la norma no dice eso, dice, no me le ponga más de la mitad del mínimo. En este caso específico, tanto con una como con la otra, nos da 54 meses. Ahí no se ve la diferencia en la interpretación de la norma. Vamos con la segunda parte. Dice, no me le vaya a poner más, o sea, no me le ponga más de las tres cuartas del máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los 294, los dividimos en cuatro, eso nos da, perdón, yo sé que les tengo silenciado el micrófono, por eso no les, no se los activó. 294 dividido en cuatro nos da 73.5. Ay, qué bonito, nos dio uno de los números que nos va a volver una pesadilla acá. 73.5 meses. ¿Listo? Así queda el mínimo y el máximo en este caso, o sea, de 54 a 73.5 meses. Si usted tomara la norma entendiendo que al máximo tiene que rebajarle a nosotros, que son las tres cuartas, 73.5 por tres, porque son las tres cuartas, ya me había olvidado, por tres, por tres, le da 220.5, punto cinco meses. Si usted tomara o interpretara que la norma le dice rebájele las tres cuartas a lo que lleva, usted tomaría los 294 y le restaría los 220.5. Y entonces, ¿qué ocurre? A los 294 menos 220.5 le daría 73.5 meses. Miren la diferencia entre el marco de acá y el marco de acá. Si usted interpreta mal la norma, es decir, como está a este lado diciendo que el artículo 27 le dice rebájele la mitad al mínimo y las tres cuartas del máximo cuando eso jamás se lo ha dicho, usted se tira el ejercicio. La norma le está diciendo es no me le ponga menos de la mitad ni más de las tres cuartas, es decir, que los 54 meses que son la mitad se convierten en el nuevo mínimo y las tres cuartas se convierten en el nuevo máximo sin necesidad de andársela restando a ningún lado. Voy a borrar esta parte de acá para que usted, bueno, la voy a hacer a este lado por si alguien tiene alguna pregunta sobre ese tema específico. La voy a dejar acá. La voy a dejar en rojo para que sepan que esa no es, ¿oyeron? Y es más, la voy a tachar de una vez para que sepan que esta no es la interpretación correcta de la norma sino que es esta. Ahora sí les voy a permitir a ustedes activar sus micrófonos para que hagan las preguntas. Doctora Carolina, señora. Buenas noches, profe. En este caso para que no nos quede decimal podríamos acercar el 294 a 292 dividen 4 para que nos dé 73 y llevar la cuenta de los meses, ¿no? No, mi doctora querida, acá no se puede aproximar porque cuando tú aproximas lo que haces es decir no nos aproxima profe, sino llevar la cuenta de los dos meses que me faltan para no que me queden decimales. No, más tarde en el punto 6 y 7 les enseño a transformar los decimales y cómo vamos a hacer la cuenta exacta porque como aquí estás afectando un derecho fundamental que es la libertad un solo día mal tasado y la pena es ilegal. No puedes aproximar, no puedes hacer nada de eso. Tiene que ser exacta la pena. De lo contrario es ilegal y la sentencia será revocada por pena ilegal. ¿Listo? Entonces no podemos aproximar nada. No se preocupen por los decimales, más adelante les voy a enseñar a transformarlos para juntar con las unidades exactas que debemos trabajar pero por el momento vamos a dejarlo en decimal mientras salimos del punto 5. ¿Listo? Doctora Amar. Buenas noches doctora. Pues le cuento profe que hice el ejercicio pero me volvió loca ese decimal. Yo hacía y repetía y yo ¿será que me da decimal? ¿Se puede dar decimal? Lo hice como 5 veces y yo decía entonces me puse a pensar dije si son 220.5 yo podría decir que son 220 meses y 15 días. Lo dejé yo así. Así es. ¿A ver así? Sí, sí, claro. Yo dije debe ser 220 meses más 15 días. Eso por un lado. Por el otro lado donde lo aumentamos con el agravante profe yo realmente no me remití al artículo 60 no sabía que tocaba esas reglas. Entonces como al descarte yo dije sí, la mitad al mínimo y obviamente las tres cuartas partes al máximo. Sí es ejercicio así pero obviamente se tiene uno que remitir al artículo 60 no lo sabía pero sí lo hice así pero entonces en este caso los decimales bueno ya la profe nos explica pero sí me causó bastante yo dije no y lo hice tres veces cuatro veces pero me da lo mismo entonces tomé la decisión gracias a Dios nos dio un solo decimal hay veces que nos dan seis decimales y tenemos que aprender por días yo lo hice así yo practiqué el ejercicio y yo me quedaba o sea yo dije doscientos veinte meses y quince días para mí sería la pena máximo pero pues igual ah bueno profe gracias a ti listo alguna otra pregunta doctores sé que hoy he ido muy rápido pero es un tema que implicaba que ustedes tuvieran la claridad y por eso no les permití hacer preguntas si tienen alguna pregunta en este punto díganlo con tranquilidad listo este es el punto más complejo el punto número cinco y no siempre todos los delitos tendrán este asunto de andarle subiendo y bajando si por ejemplo solamente nos dijera hurto calificado y agravado consumado listo solamente tomas el calificante y le aumentas el agravante y ya pero si dijera hurto calificado no tienes que hacerle nada encuentras este marco punitivo de acá este inicial de seis a catorce años transformas en meses y listo pasas de una al paso seis el problema es cuando el caso tiene estas circunstancias que afectan el marco punitivo ese es el caso complicado el resto son súper fáciles porque tú pasas directo pasas sacas el marco el marco punitivo definitivo se llama eso cuando ya terminas de ver todas las circunstancias que afectan que afectan el marco y pasas de una al paso seis entonces no tienes mayor rollo entonces permítame en un segundo borro acá y de una vez les coloco el nombre correcto de las cosas acá este de acá se llama nuestro marco definitivo marco punitivo definitivo cuando el marco punitivo definitivo ya o sea cuando ya tenemos todas las circunstancias que lo afectaron ya aplicamos todo se llama así marco punitivo definitivo listo había una pregunta por acá del doctor ahí se me fue ay no sé había una pregunta y ya no está bueno listo entonces como me dicen que no tienen preguntas es decir porque no veo manitos levantadas vamos a pasar al paso número seis listo que ese es el más chévere de todos ¿por qué razón? pues porque ya de aquí para allá la cosa es tan sabrosa tan deliciosa que pasa de una pues sin sufrir tanto el problema es cuando tenemos marco paso cinco paso cinco amplio ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando el marco punitivo ya es definitivo pasamos aquí están las reglas del 60 pasamos a la única fórmula matemática que se mantiene en todo el proceso la única que es esta de acá al máximo se le resta el mínimo y lo que dé se divide en cuatro y vamos a sacar el valor de cada cuarto entonces al máximo se le resta el mínimo y se divide en cuatro para sacar los cuartos ya les explico por qué razón se hace eso lo primero se llaman cuartos pues porque van a ser cuatro ¿listo? y lo segundo ojo con esto solamente pueden llegar al paso seis cuando hayan hecho todo lo demás si usted se pone como por ejemplo en el caso que tenemos acá de Homero a aplicarle a esta la regla de la fórmula ya el ejercicio está mal porque este marco no era el definitivo porque este apenas era el del 239 con el 240 y no se aplicó el 241 ni el 27 y todas esas circunstancias se modificaban el marco punitivo solamente cuando haya hecho todo lo que modifique el marco en ese caso usted puede aplicar la regla entonces vamos a aplicar la regla la fórmula perdón entonces tenemos un marco punitivo definitivo punitivo definitivo cuyo mínimo es de 54 meses 54 meses y cuyo máximo es de 220.5 meses hay una razón por la cual nosotros no vamos a tocar ese decimal aún listo más adelante lo vamos a tocar y lo vamos a desaparecer pero por el momento no se toca porque si se toca antes se daña la pena listo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? listos y esto ustedes lo van a ver en todas las sentencias de tribunales cortes jueces penales todos desde que sean conocimiento ellos manejan este procedimiento individualización de pena todo lo que aprendimos a hacer es decir que usted con esto ya en teoría podría ser sustanciador de un juzgado del circuito es decir oficial mayor de un juzgado del circuito lo único que le falta a usted es terminar materias porque es requisito terminar materias o estar en último año de derecho para ser oficial mayor de la rama judicial listo que son los sustanciadores de la rama listo ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a volver constructores vamos a construir una casa y esta casa es muy particular porque tiene un solo piso y cuatro cuadros cuatro cuatro cuartos alcobas del mismo tamaño todas deben ser del mismo tamaño por ahí ya cuatro cuatro cuartos de exactamente el mismo tamaño listo esta casa tiene algo muy particular y es que los cuartos se comunican entre ellos pero cada lineecita es una puerta y entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a encerrar al juez de conocimiento en uno de esos cuartos en cual todavía no sabemos lo primero que vamos a hacer después de haber construido nuestra casa es colocar el piso el piso de nuestra casa es el mínimo del marco en este caso entonces son cincuenta y cuatro meses ese es el mínimo el piso de nuestro de nuestro de nuestra casa en lo que se supone que el juez no puede pasar más para abajo de eso lo que se supone porque si pasa ya vamos a ver por qué y el máximo que es que ese si nunca lo va a poder superar el juez que son doscientos veinte punto cinco meses ¿listo? doscientos veinte punto cinco meses y ahora lo que hacemos es aplicar la fórmula que les acabo de decir entonces al mínimo de cincuenta y cuatro meses perdón al máximo máximo de doscientos veinte punto cinco meses le vamos a restar el mínimo y el mínimo menos el mínimo que son cincuenta y cuatro meses y eso nos va a dar un valor ese valor es ciento sesenta y seis punto cinco ciento sesenta y seis punto cinco meses a este valor lo vamos a dividir en cuatro ¿por qué en cuatro? porque son cuatro cuartos ¿listo? y eso nos da cuarenta y uno ciento siete ¿eh? cuarenta y uno punto pero vea cuarenta y uno punto seis veinticinco cuarenta y uno punto seis ojo entre más decimales toquen más exacta va a ser la pena yo les aconsejo siempre que si les dan tres decimales manejen tres decimales si les dan más de tres manejen solo tres ¿listo? para que no sean tan grandes para que no sean tan grandes ahorita vamos a ver cómo es que repercute eso en la pena y vamos a empezar el siguiente proceso esto que tenemos acá cuarenta y uno punto seis veinticinco meses es el llamado valor de cada cuarto el valor de cada cuarto es nada más y nada menos que el tamaño del cuarto ¿listo? entonces cada uno de estos cuarticos que tenemos que tenemos en nuestra casita tiene un tamaño exacto el tamaño del cuarto vamos a colocar esto acá aquí el tamaño del cuarto en este caso es de cuarenta y uno punto seiscientos veinticinco meses todos los cuarticos miden lo mismo cuarenta y uno punto seiscientos veinticinco meses acá cuarenta y uno punto seiscientos veinticinco meses y aquí cuarenta y uno punto seiscientos veinticinco meses ¿listo? ¿qué vamos a hacer? y vamos a empezar a sumar ¿qué sumo? sumo primero el mínimo que tengo el mínimo son cincuenta y cuatro y le voy a sumar el valor del cuarto ¿listo? entonces el primer cuarto va a empezar siempre del mínimo cincuenta y cuatro meses de cincuenta y cuatro meses a lo que me dé sumar noventa y cinco punto seis veinticinco noventa y cinco veinticinco meses en este caso nosotros encontramos que este primer cuarto le coloca al juez un nuevo límite le dice ojo si quedas encerrado acá señor juez no puedes poner menos de cincuenta y cuatro ni más de noventa y cinco punto seis veinticinco meses no puedes poner más de eso ¿listo? ahora siguiente cuarto ¿qué hago? tomo el mínimo de lo que obtuve en el en el anterior tomo el mínimo de lo que me dio o sea este valor noventa y cinco y lo coloco en el cuarto de noventa y cinco punto seis veinticinco meses y le sumo otra vez cuarenta y nueve seis veinticinco ciento treinta y siete punto veinticinco ciento treinta y siete punto veinticinco meses sí ¿listo? ¿ahora qué hago? tomo otra vez lo que me dio como resultado en el anterior esto y lo coloco para arrancar el cuarto de ciento treinta y siete punto veinticinco meses y le sumo otra vez otra vez cuarenta y uno no es ciento setenta y ocho punto ciento setenta y ocho ciento setenta y cinco no me digan mal los valores amores porque entonces ciento setenta y ocho ciento setenta y ocho ciento setenta y cinco sí lo que estoy diciendo es que se le suman los cuarenta y uno seis veinticinco otra vez a ese valor entonces pero ese lado no pero es que no yo estoy confundido no me digan valores que no son por favor carito hazme un favor yo yo de cuarto mínimo va de cincuenta y cuatro meses a noventa y cinco punto seis veinticinco el primer cuarto medio va de noventa y cinco punto seis veinticinco a ciento treinta y siete punto veinticinco veinticinco ciento treinta y siete punto veinticinco el segundo el último segundo cuarto cuarto medio de 137.25 a 178.875. Y luego, ahí sí, el valor que es 220.5. Entonces, ojo, doctores, cuando ya tienen este de acá, vuelven y lo colocan aquí, en el último cuarto. Que va de 178.875. Y le van a sumar otra vez el valor del respectivo cuarto. Y les debe dar siempre el máximo. 220.5. Si no les da, hay un problema. Y tienen que repasar otra vez todo. Que quede exacto. De quedar exacto. Por eso es que les digo, si ustedes le hubieran quitado un solo decimal, por ejemplo, hubieran trabajado con un solo decimal, al final les va a dar 219 puntos no sé qué. Y eso implica una cantidad de días distintos a los que realmente son. ¿Listo? Entonces, por eso no se aproxima nada. Se trabaja los valores lo más exactos que puedan. A 220.5 meses. ¿Listo? Ahora, Carolina se estaba refiriendo a unos nombres. Y es que resulta que los cuartos tienen nombres. Este cuarto de acá se llama el cuarto mínimo. Este cuarto de acá se llama el primer cuarto medio. Voy a dejar así para que les quepa la ¿La qué? La información. Bueno. Este de acá se llama el segundo cuarto medio. Y el último se llama el cuarto máximo. ¿Listo? Cuarto máximo. Y es la primera vez que nosotros vemos los cuartos. Ahora sí, vemos los cuartos como tal. Y estos cuartos también tienen una repercusión. ¿Por qué? Porque como les digo, el juez va a quedar encerrado en uno de ellos. Es decir que no es verdad que el juez tenga todo este montón de pena para aplicar. O sea, ¿Puede poner lo que se le dé la gana entre 54 y 220? ¡No! Él va a quedar encerrado en uno de estos cuartos. Y aún así, cada cuarto trae reglas. Mira qué dice. En este, en el cuarto mínimo, no puedes poner menos de 54 ni más de 95 puntos no sé qué. En este no puedes poner más de tanto. En cada uno. Profe, ¿Y de qué depende en cuál queda encerrado el juez? O sea, él se mete en el que él quiera o cómo le hace. Para eso es que vamos a tener en cuenta las llamadas circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes genéricas. ¿Se acuerdan que yo hace como dos semanas les enseñé a ustedes las agravantes genéricas y las atenuantes específicas y los agravantes específicos y los atenuantes genéricos? Y les dije, ¡Ojo! Recuerden, guarden esto. Y les dije, guarden esta diapositiva o esta era una cosita en el tablero. Porque eso les va a servir para la individualización de la pena. Las circunstancias del 55, que son las circunstancias de menor punibilidad o atenuantes genéricos. Y las circunstancias del 58, agravantes genéricos o circunstancias de mayor punibilidad, 55 y 58 del Código Penal, son los que van a determinar en dónde vamos a encerrar al juez. Si en el cuarto mínimo, en el primer cuarto medio, en el segundo cuarto medio o en el cuarto máximo. De ahí es de dónde va a salir la información. Realmente el juez no es más que un súbdito de la ley. Él no puede hacer lo que él quiera. Él está arreglado en cada paso que da. Entonces, cuando a la gente la pena le parece muy poquita, es porque no tienen ni idea que existe una regla matemática para cada paso que da el juez al momento de fijar la pena. Y que si él se pasa un solo día de esa pena, la pena es ilegal. Entonces el juez está amarrado paso a paso, paso a paso. Y este es el punto número seis de individualización de pena. ¿Preguntas, doctores? Doctor Jimmy Montaño. Profesora, una pregunta. Ahí no se podría generar un error cuando usted dice, digamos, de 54 meses a 25.625 y el otro no tendría que iniciar con 626, 95, 626? Tienes toda la razón, pero ese es el paso que sigue. Ya te lo explico. ¿Listo? ¿Mateo Arenas? Profesor, es que estaba haciendo aquí la cuenta, no había entendido, pero para sacar los cuartos, entonces, se parte de la pena mínima más el cuarto, señor. No, no, no. Mira, para sacar los cuartos, ¿qué haces? Al máximo le restas el mínimo. No, sí, sí, sí. Entonces, luego coges aquí partes del mínimo y le sumas el valor del cuarto. ¿Listo? Sí. Entonces, colocas de nuevo el valor del mínimo acá. Espérame, te voy cambiando las flechitas para que las veas, mira. Este mínimo es el mismo que está aquí. ¿Sí lo ves? Sí, correcto. Y la suma de estos dos, del mínimo con este, es el que te da aquí. De 95.625. Luego vuelves y colocas este aquí. Y lo sumas con el de arriba y te da este de acá. Y luego colocas este acá. Así es, exactamente. Y luego este de acá, con el de arriba. Lo colocas acá, lo sumas y eso automáticamente te va a dar este de aquí. La máxima. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. A ti, doctor Jim Rony. Doctor Jim Rony. Tiene prendido el audio, pero no lo escuchamos. Mi doctor querido, si puedes, si puedes, por favor, escríbeme tu pregunta en el chat de Zoom. Ah, no, dice que ya entendió. Carito querida, el proceso de individualización de pena que presentan en YouTube. Hazme propaganda, mi amor, yo tengo una clase entera de eso, pero bueno. Si pueden, vean la dosificación de penas. Eso lo investigué antes, pero voy a investigar el tuyo también, entonces. Nos agregamos al programa. Proven bien, Ocelín. Pero, amores, es que, oigan, miren, yo voy a hacer una cosa muy propia de las generaciones de ahora. Si ustedes se suscriben a mi canal, dale suscribir y activa la campanita, pues ustedes van a estar enterados de todo lo que ocurre en mi canal, en donde les publico conferencias que yo doy, entrevistas, clases de las materias que explico, tips para cada clase. Pero si ustedes no se ponen, sino solamente a que la profe mandó el link de la clase y ya hay nunca el chismo, o sea, que eso está en un canal de YouTube que es de la profe, pues nunca se enteran, mis amores, ¿vale? Pues, profe, debería regalarme. Vamos a dar, vamos a dar. Que no sabía que la profe tenía canal. La profesora es youtuber. Pues hay que ver los videos de la república. La profesora es youtuber. Tenle la campanita, por favor. Sí, Carolina, tú siempre lo haces todo. Gracias. Todo nos ayuda para... Ahorita les mando el link del canal y me hacen el favor. Se suscriben y me dan campanita. De pronto... Claro, profe. De pronto que me dejo con docencia y empiece a ganar plata por ahí. Ya que, pues, no me van a pagar nada. Entonces, al menos... ¿Listo? Doctor José Luis, profe, si un juez está sujeto a todo este tipo de cosas, porque a veces se ven iguales delitos, pero con penas totalmente diferentes. Porque depende de cada situación, de cada procesado. Entonces, claro, las penas van a cambiar desde que el delito sea diferente. Uno dice, pero si este hurtó y este hurtó porque a este le dieron menos pena que a este. Por ejemplo, este quedó tentado y este no. Entonces, son los mismos hurtos, pero la pena es diferente. Porque uno quedó tentado y el otro no. Por ejemplo, este hurto fue agravado y este no. Entonces, hace que a pesar de que sean hurtos, las penas sean distintas. Por ejemplo, uno tiene antecedentes y el otro no. Entonces, a uno le aplicaron el 268 y al otro no. Eso hace que todo cambie. Porque las penas se tienen en cuenta para cada persona en particular y para cada delito en particular. ¿Listo? Doctor Jim Rony, señor. Él había dicho que ya había entendido, pero no sé si sería otra vez que le quedó alguna preguntita. Creo que no. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En estos cinco, dos minutos que les voy a enseñar lo más rápido del mundo, que es evitar que esto genere errores. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo el compañero ahorita? Si a una persona le llegan a imponer, por ejemplo, si yo soy homero y a mí me llegan a imponer 95.625 meses, ¿cómo sé que el juez me impuso el máximo del cuarto mínimo y no el mínimo del cuarto medio? Porque mira que son los mismos valores. ¿Ves? Entonces, para eso también hay una regla. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar de una vez por todas el méndigo decimal. Para eso vamos a utilizar una linda, hermosa, preciosa, práctica y ortodoxa regla de tres. Regla de tres. Estamos trabajando en qué unidad de tiempo, doctores. ¿Años, meses o días? Meses. 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 ¿Cuántos días tiene un mes? Depende. No, en regla general del derecho. 30. 30. 30. 30 días. Calendarios o hábiles. 30 días, doctores. Vamos a colocar lo que aparece después del puntito, que es este punto 625. ¿Listo? Vamos a ignorar la primera parte del entero y vamos a colocar solo el décimo. Entonces, vamos a colocar aquí. Y un mes tiene 30 días. 0.625. ¿Cuántos días serán? ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Multiplicamos lo de abajo por arriba. Multiplicamos este 6.25 por 30 y lo vamos a dividir en uno. Que eso es una división súper compleja. Necesitan una calculadora graficadora para eso. Entonces, ¿ustedes qué hacen? 0.625 lo multiplican por 30. ¿Cuánto les da? 18.75. 18.75. Eso que estamos transformando es a qué unidad de tiempo. A días. A días. A días. Muy bien. A días. Pero, profe, nos volvió a dar decimal. ¿Qué porquería? ¿Volvemos a pasar? No. Ya les explico por qué. 18.75 días. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros? Como las penas se pagan de la siguiente manera en Colombia. Las penas en Colombia se pagan en años, meses y días. Las penas, las penas no se pagan en horas, minutos, ni segundos. Entonces, este punto 75 que tenemos acá es la siguiente unidad después de días. Es decir, horas. Entonces, como las penas no se pagan en eso, eliminamos ese valor. Y ahí sí, como dice Carolina, le redondeamos. ¿Por qué? Por favorabilidad. Porque ahí sí le estamos desperdonando penita. Y lo dejamos en 18 días. 18 días. No se las aproximamos al próximo. No, no, no. Se las dejamos, ¿cómo está? 18 días. Ok. Acá. Entonces. 95 meses. Más 18 días. No. Y 18 días. Ah, y 18 días. ¿Listo? Entonces, el cuarto mínimo va de 54 a meses, a 95 meses y 18 días. El siguiente cuarto no puede empezar igual. Entonces, le sumamos una unidad. Una milésima de unidad. Entonces, va de 95 meses y 19 días. Para que no quede igual. Unidad. Que es la mínima unidad que le podemos subir. 19 días a. Y aquí volvemos y sacamos la reglita. Porque estamos en 137.25 meses. Entonces, cogemos los 137. Acá, 0.137. Y multiplicamos. 0.137 por 30, ¿cuánto nos da? 7.5. 7.5. Es decir, 7 días. ¿Por qué? Porque el punto 5 son horas. Hay gente que es tan excesiva que lo pasa ahora. Luego le suma a todas las horas. Solamente los decimales son 0.25. Ah, perdón. 0.25. Coloque el valor de la unidad. Disculpenme. 0.25 por 30, ¿cuánto da? 7.5. 7.5. 7.5, sí. Entonces, va de 95 meses y 19 días a 137 meses. Y 7 días. Y luego, de 137 meses, ¿y cuántos días? 8. Exactamente. Le subimos un dígita a 178.875. Entonces, aquí multiplicamos otra vez. 0.8.75 por 30. Por 30. 26.16. 26.25. 26.25. O sea, 26. 26 días. 26. A 178 meses y 26 días. Días. Y acá, de 178 meses, ¿y cuántos días? 27. 27. 27. Ojo, no se les confundan los días. Que recuerden que arrancan el último. A 220.5. Y 15 días. Son 15 días. Ustedes lo multiplican y les da 15 días. Que en última hacen los mismos 220 meses y 15 días de prisión. ¿Listo? Igual con estos puntos 6.25 de acá, ustedes también tienen que transformarme esto a días. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes empiezan los ejercicios ya después de esta parte, ya no les vuelvo a admitir decimales. Ustedes me tienen que dar la cantidad exacta. ¿Listo? La cantidad exacta en años, en meses, perdón, en meses y en días. No en años, sino en meses y en días. Doctor Juan Carlos Gómez, Roa. Gracias, profe. No, la duda solamente es porque le sumas un día, profe, a cada cuarto. Gracias, doctor. Esta regla no aparece en la ley, sino es regla fijada por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. ¿Por qué? Porque dice, mira, si a una persona le impusieran, si dejáramos el mismo mínimo siempre acá para arrancar, es decir, dejáramos el mismo valor aquí, 95 meses y 18 días, y acá 95 meses y 18 días, si el juez estuviera encerrado en este cuarto mínimo, ¿cómo hacemos para saber que él realmente puso la pena legal? Es decir, el máximo de la pena del cuarto mínimo, o si fue que le puso el mínimo del siguiente cuarto, que ya sería que el juez se escapó del cuarto, y esa pena sería ilegal. Entonces, lo que hacen es, no puede ser que un mismo monto de pena sea mínimo y máximo a la vez. Mínimo de un cuarto y máximo del siguiente. Entonces, para evitar ese problema, cuando ya tenemos todo hecho, no antes, transformamos el decimal y pasamos a día, a un día, ¿listo? Porque si lo hacemos antes, no nos va a dar 220 meses y 15 días, sino 220 meses y 18 días, o 19 días, y esa pena sería ilegal. O sea, si tú transformas este decimal antes de haber hallado los cuartos. La transformación de decimales se hace cuando ya tienes todos los cuartos sacados, no antes. Porque si no, cuando empieces a sumar para hallar cada cuarto, te va a dar más del máximo y la pena va a ser ilegal. ¿Me dice entender, doctor? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Dudas hasta ahí, amores? Todas, pero no importa, profe, sí amo. Sí, profe, la verdad, un poco complicado el proceso, pero... Sí, 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 es un poco complejo, pero es pura matemática. Yo me siento en la NASA, profe. Yo me siento en la NASA desarrollando y así. Doctora, con paciencia mañana. Que espera con ustedes, que lo que pasa es que me está fallando el computador y me perdí la última explicación de lo que usted dice, quedé perdida, porque es que me toca conectar el computador, celular, porque me está fallando. Entonces no... Mi doctora, solamente aplicamos la regla de tres, doctora... ¿Quién era? ¿La doctora Marcela? Solamente aplicamos regla de tres para transformar los decimales que teníamos acá. ¿Te acuerdas que nos daba punto no sé qué cosa? Sí. Para transformar los decimales en días. Entonces dijimos, si un mes es igual a 30 días, y tomamos el decimal y dejamos aquí abierta la posibilidad de cuánto es. Es decir, si un mes es igual a 30 días, por ejemplo, 0,875, ¿a cuánto es igual? Aquí habría una X, ¿no? Y entonces lo que hacemos es tomar el decimal, este, y lo multiplicamos por 30. Y luego lo dividimos por uno. Y eso nos va a dar el valor correspondiente para colocar la transformación a días. Si vuelve y nos da, estos ya son días, 26.25 días, por ejemplo. Si vuelve y nos da decimal, este punto algo se deshace. O sea, se le perdona al precio. Y se toman solamente el entero de días. ¿Por qué? Porque las penas en Colombia se pagan en años, meses y días. No en horas, minutos, segundos. ¿Lista? Eso es. Ok, doctora. Ese es 0,875. Es el resultado final de lo que hicimos en el anterior paso. No, es que aquí fuimos cambiando varias cosas. O sea, realmente este no es el valor que quedó. O sea, por ejemplo, 0,875 por 30, lo multiplicas y lo divides en un mes y ahí te da un valor. No sé cuánto dará. Ok. ¿Listo? Y lo que te den, tú coges el entero y lo colocas aquí. Mira, 95 meses y 18 días quedó transformado. El decimal. Acá 137 meses y 7 días. Acá 178 meses y 26 días. Y acá 220 meses y 15 días. ¿Listo? Listo, doctora. Qué pena. Gracias. Sin embargo, doctora Marcela, revísate la parte final porque ahí expliqué otras cositas como por qué se le suma un día y demás. ¿Listo? Sí, yo sin embargo repito la clase. Gracias, doctora. Muy amable. Doctores, ejercicio para mañana. Van a llegar hasta el proceso de cuartos individualizando esta pena. Voy a individualizar una pena que va de cuarenta y siete a cincuenta años. Hay que aumentar la ley 890 de 2004 y aplicar la tentativa, insisto, uno del artículo 27 del Código Penal. Háganlo. Practiquen. Porque los ejercicios de exoneración de esta semana van a ser así. Entonces, practiquen y además van a ser contrarreloj. Les dejo este... Es una cuenta como exoneración, profe, ¿no? Profe, contrarreloj. Bueno, listo, hagamos la exoneración. Mañana a los primeros 15. ¡Uy, profe! ¡Uy, venga, venga, profe! No, mentira. Mañana a los primeros 5 nada más para este porque solo va a haber 20 exonerados. ¿Listo? En todas las... De ahí es por día. Háganlo. Profe. Señor. Son las ocho minutos, doctores. Bueno, como siempre, tal vez los profesores no han alcanzado a ser exonerados. Ahorita se los envío con Carolina, ¿listo? Eso, eso. Chao. No han podido ser exonerados, sino que ya hicieron exoneración de darles su oportunidad. Chao, profe, gracias. ¿Qué dices, doctor, sobre la exoneración? ¿Señora? Sí, que como han habido compañeros que ya lo han exonerado, de pronto darle oportunidad a otros compañeros. Sería bueno, sí. Sí, la verdad, también no tenería eso. Sería bueno. Hagámoslo así, los que nunca han sido exonerados. Carolina, señora. Levanten la mano. Profe, ¿este ejercicio va hasta cuartos? Hasta cuartos. Hasta donde llegamos. Determinación exacta de los cuartos. Exactita. Ya mañana les explico dónde encerramos al juez y cómo lo encerramos. ¿Listo? Profe, pero entonces finalmente este ejercicio es para todos, únicamente para los que no han sido exonerados. Para los que no han sido exonerados y solamente los cinco primeros. ¿Listo? Pero inténtenlo todos, o sea, no les va a hacer daño. Además porque el parcial final es así, necesito que lo hagan. Yo lo hacemos todo, pero solamente participan los que no han sido exonerados para que lo presenten. Y solo los cinco primeros, ¿listo? Ahora sí los dejo porque son las ocho y dos y estoy quitándole clase a sus compañeros y a ustedes. Que estén muy bien, doctores. Que descansen. Chao, chao. Chao, feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.